¡Suscríbete al canal! Que será la última canción ya con videoclip Y nada, quiero que le petéis a like y a suscripciones Y compartáis con vuestras colegas para ver cómo este gesto reacciona a todo el álbum Ya tenéis cuatro canciones, ¿vale? ¡Vámonos! La mejor intro de todo el álbum La mejor intro de todo el álbum Y creo, sin cagarla, creo sin cagarla que estoy haciendo un álbum al revés O sea, en el primer videoclip que he reaccionado Estaba ya todo instalado Estaba aquí una especie de tendedero, ¿vale? Donde cuelgas la ropa Aquí estaba ya la mesa, aquí estaba la hoguera Y han venido y todo está nuevo Es una cagada bastante grande Pero en plan, da igual Da igual porque yo no sabía ni de qué iba Pero ahora sí me da cuenta, o sea Fuerte cagada, gente, fuerte cagada Vamos a ver, es que es la mejor intro que he visto O sea, vaya temazo Ojo con fresco, ojo Vamos a ver los mejores momentos ¡Hazme un hijo! ¡Me duele el hijo! Increíblemente espectacular Necesito bastantes rayas para meterme en esta canción O sea Tremendo Tremendo Sí La mejor Se acabó La más tranquilita fue la de Ocupa para mí ¿Vale? La de Ocupa para mí fue la más tranquilita Y esta es la que le ha dicho Eh Wow Vas con canciones tranquilitas, ¿no? Dale una La da una La da una Y nos está dando todo el mundo Espectacular 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 Creo que tengo para aquí la letra, ¿vale? O sea, si no soy subnormal Creo que tengo para aquí la letra Pues estaría perfecto tener la letra Porque eso lo quiero volver a escuchar O sea Es tremendo O sea Es muy tremendo Es que me hizo acordar Que vivimos en una sociedad El Pichula 2019 ¡El Pichula 2019! ¡Viva el Pichula! Es muy buena, eh O sea, os lo prometo Es de las canciones que más me está costando dar al pause O sea ¡Buah! Es muy buena Es muy buena O sea, en todo lo que mire Es un temazo En plan Os lo digo para que lo sepáis Pero seguramente me estéis diciendo Pero este gilipollas que dices Y ya lo sé yo O sea, vaya Vaya, eh Vaya con mi colega Wos ¡Vaya! ¡Ay! ¡Aj! Es que Puf Es que, joder Vaya temazo ¿El mejor del álbum? Posiblemente el mejor del álbum O sea, no lo voy a poner en el título Pero posiblemente el mejor del álbum Posiblemente este tema es el mejor del álbum, gente O sea Dios santo Y se cierra así como con la puerta también La pocha La pocha Nos queda el vídeo del luz delito, ¿vale? Que es el videoclip en sí del álbum, ¿vale? Solo tiene este videoclip Es que los otros Han hecho una especie de videoclip Pero no sé si A lo mejor cuando termina el videoclip de luz delito Os digo si me gusta más Esta especie de videoclip que estamos viendo en estos vídeos O el videoclip de luz delito en sí Madre, es difícil, ¿eh? Luz delito Es que entre melombinón Hostia, amiguito Entre melombino y luz delito Yo ya no sé qué hacer No sé por qué se ha puesto a sonar por la cara Bueno, gente Vamos con la canción de luz delito Wasp Última canción de todo el álbum La del videoclip La referente Yo creo que el álbum en sí La que nos quiere explicar un poco todo Así que nada Vamos a verla 1.171.000 de visita 300.000 likes Un abuso Así que nada Vamos a darle Espero que os haya gustado también la de fresco Y nada Vamos a darle Hago esto para que vosotros vayáis al siguiente vídeo ¿Vale? El de luz delito Ya lo he dicho en dos vídeos Pero vamos Que os aparecen las tarjetitas por aquí Id a verlo, de verdad Es bueno para vuestra mente Yo os fortifico ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!